¿Cómo sabes si gestión de la ansiedad más relaciones extraordinarias es para ti? Pues bien, atiende bien si te pasa alguna de estas situaciones, ya que son las situaciones que como psicóloga he visto que se repiten más veces en distintos casos y que incluso después te contaré alguna experiencia personal donde yo misma también he metido la pata a veces en estas cosas, ya que por muy psicóloga que sea, también soy en primer lugar humana, también tengo relaciones de pareja y a veces también hago errores. Así que bueno, sobre todo lo más importante para identificar si este curso es para ti, para empezar, es si hay síntomas de estrés o de ansiedad, sobre todo si ocurren de manera más o menos permanente, aunque no sea, por ejemplo, una racha de estrés, que entonces es como muy claro que hay que gestionar ese estrés, sino por ejemplo, también es muy interesante cuando se repiten ciertos patrones, como por ejemplo, pues una vez al mes, sobre todo por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues antes de tener la menstruación, donde pasamos el conocido síndrome premenstrual, pues por ejemplo, de repente ahí no pienso con tanta claridad o lo que normalmente no me molesta, ahí me lo planteo, tengo dudas, no sé bien bien en ese momento si lo que me molesta es real, si es mío, si es del otro o qué. Vale, pues ahí son señales claras donde este curso puede ayudarte a entenderte, en primer lugar, a saberte escuchar, a saber gestionar y cómo, qué hacer con esas dudas, con esos distintos pensamientos, cómo ponerlos frente a ti y sobre la mesa claramente para saber de verdad cuál es tu verdad y que no interpretes mal las cosas y entonces actúes y tomes decisiones que son erróneas, que son en verdad egoístas o impulsivas o pues eso, como una consecuencia tal vez de tus malas experiencias pasadas, pero que en realidad no tienen nada que ver con lo que está pasando en el momento. Yo te lo digo porque yo misma, por ejemplo, he tenido momentos donde me he sentido rechazada sola o he tenido dudas de si la otra persona está ahí o no, porque he interpretado mal, porque en ese momento me he agobiado, me he dejado llevar por el sentir en vez de analizar qué estaba pasando, en vez de primero ocuparme de tranquilizarme yo, entonces luego ver, sino que a veces me siento mal, como es mi pareja, le reclamo directamente, y el otro está ahí como, bueno, ¿yo qué hago con tanta responsabilidad? Según cómo sea la persona, vale, la coge, según cómo sea la persona, pues se aleja en ese momento, porque es como, apañate tú, si no lo entendemos, si no sabemos cómo gestionarnos a nosotras, todavía podemos estar ahí haciéndonos más bola de, claro, esta persona, pues fíjate como yo tenía razón de que en verdad no está, ta, 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 entonces es interesante ver si la persona está o no está, pero desde tu centro, que no sea porque te estás sintiendo mal o estás malinterpretando o porque tú no te estás atendiendo en primer lugar a ti, eso es lo más importante. Entonces, en estos casos que haya ansiedad, ya sea por un mal momento que estás pasando o que se produce una vez al mes con el ciclo lunar o menstrual, si a veces hay falta de claridad, si a veces hay impulsividad, si hay conflictos que no sabes bien cómo interpretar, si es de la otra persona o es tuyo, entonces este curso es ideal para que te pueda ayudar a saber cómo gestionar tus emociones, tener claro si esa responsabilidad es tuya o es del otro, y a partir de ahí tomar las decisiones más adecuadas, pero desde el equilibrio, desde la calma y desde tu amor, ¿vale? Así que si te sientes identificado o identificada con alguno de estos puntos, entonces este curso es recomendado para ti. Si en tu caso dices, bueno, yo en general con la pareja estoy bien, pero tengo ganas de profundizar, de todavía, pues, eso, poder disfrutar más de la pareja, este curso también te puede ayudar, pues, eso, a pulir detalles, a cuidar también la relación. Entonces, en caso que haya dolor, es como, ok, es urgente, es una herramienta que te puede ayudar a trascender esas malas situaciones, pero si no hay dolor y estás bien y tú lo que quieres es profundizar y ver cómo disfrutar más de una relación duradera, de cómo disfrutar más de la sexualidad, etc., pues, este curso también es para ti, desde el amor y desde el placer, ¿vale? No siempre tiene que ser desde el sufrimiento, es depende del momento en el que nos encontramos. Así que si tienes cualquier duda, puedes escribirme personalmente. Si ya lo tienes claro y te apetece formar parte, pues te espero dentro. Un abrazo. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!